Bienvenidos una vez más a su rincón literario favorito en Spotify en la última página con EA. Mi nombre es Aure, chicos, ¿cómo están todos? Creo que este capítulo llega un poco tarde, pero seguro. La vida es todo demasiado ageteado. Sin embargo, chicos, hoy les traigo lo bueno y lo malo del marqués César, o más bien lo salvable del marqués César. Como les explicaba en las historias, el marqués César ha sido, vamos a decir, objeto de mucha polémica, ha sido un personaje muy controversial, polémico. Incluso Simón de Beauvoir, mientras leía unos artículos sobre el marqués César, escribió un artículo llamado Deberíamos quemar todo de César, que no lo he leído, pero me llama mucho la atención. Porque en realidad, acorde con el artículo, lo que Simón expresa es que el marqués César, en realidad era una persona muy diferente a cómo se lo percibe, o sea, con esa perversidad. Más que nada por, obviamente, lo explícito, monstruoso y perverso de la obra. A mí me parece una lectura que debe ser medida. Medida porque no creo que todo el mundo tenga la madura necesaria para poder leerla de una forma crítica. Entonces, creo que una de las cosas que considero mala de su obra es que su obra, si es, por ejemplo, ahora mismo, en estos tiempos, está donde quiera. Se puede conseguir en internet, se puede conseguir en librerías. Y una mente que, digamos, no sea madura, una mente joven, una mente también que pueda ser inestable, se puede ver influenciada de una manera muy negativa por el marqués César. El término sadismo, el término sádico, viene precisamente de su obra, porque en su obra lo que encontramos son personajes así. Son personajes que se deleitan, que son personajes que toman placer con el sufrimiento de otras personas, que toman placer infligiendo sufrimiento a otras personas. El marqués César, en realidad, yo lo considero un muy buen escritor. Y es precisamente una de las cosas malas también de su obra. Él organiza argumentos que pueden ser muy convincentes, si es una persona que no es muy estable, una persona que tal vez es insegura. Se puede envolver en toda esta filosofía hedónica del marqués César. Una filosofía que es el placer, donde el placer es el principio moral, donde todo lo que es bueno es porque me da placer a mí, y lo que es malo es lo que no me da placer. Entonces, siguiendo toda esta, vamos a decir, filosofía, los personajes tienen como esas aventuras, tienen como esa travesía donde viven quebrantando, donde viven abusando de los demás, porque obviamente lo que necesitan o lo que quieren es simplemente la satisfacción de un deseo propio. Eso se puede volver aún mucho más peligroso cuando tenemos que esos deseos o esos impulsos los llevamos al plano sexual o los llevamos a otros planos, al plano de las relaciones humanas, emocionales, no tanto sexual, pero emocionales, en el que entonces hay personas que se deleitan, te vamos a decir, haciendo sentir mal al otro. Entonces, es ahí donde vemos esos pequeños problemas de la filosofía de Saad, o no de la filosofía de Saad, de lo que Saad está planteando en sus obras. Yo voy a decir que los relatos, por ser así como tan explícitos y como tan perversos, a mí me ha tomado mucho tiempo digerir su obra, y como les digo, no es una obra como que las recomiende para todo el mundo, a menos que sea para estudio, porque todo es permitido, yo creo que todo es útil, y es precisamente por eso que estamos hablando hoy en el podcast del Marqués de Saad, porque todo tiene su lado bueno, todo tiene algo que sacárselo. En especial, el libro que yo creo que me llama más la atención es el libro de Justine. Justine o los infortunios de la virtud, que es un binomio, porque en realidad tenemos otro libro que se llama Juliet, Las prosperidades del vicio. O sea, tenemos estos dos caminos, una persona que elige la virtud, elige ser buena, elige ser una persona amable, elige ser una persona con principios. Sin embargo, la vida lo que le arroja no son más que horribles experiencias, no es más que sufrimiento, las personas la abusan. Ella, Justine, de hecho, fue violada, maltratada, pero al final también muere de una forma no ilógica, pero te da a entender como si su virtud también fuese castigada por el cielo, o sea, como si fuera un castigo divino, como si se le otorgara o se le mandara desde arriba a ser perverso. Sin embargo, tenemos en Juliet lo contrario, las prosperidades del vicio. Juliet se encargó de eso, de dar rienda suelta a todas sus pasiones, a todos sus vicios, utilizar las pasiones de los demás también en su contra para sacar provecho de ellos. Y yo podría decir que en realidad Juliet es un libro muy feminista, muy muy feminista en el sentido de que Juliet se empodera de todo, toma las riendas, pero también hay una trampa en esto, porque se puede confundir este empoderamiento femenino con la lascivia o con convertirse, o sea, convertir su propio cuerpo en un objeto de comercio con el que se pueda lucrar, que de hecho es algo que pasa muy frecuente. Últimamente, con el advenimiento de muchas plataformas en línea que creo que la mayoría los conocemos, se da eso. Hay muchas personas que ya deciden convertir parte de su cuerpo o su cuerpo en productos comerciales. Y bueno, le podríamos llamar empoderamiento femenino, le podríamos llamar como quisiéramos llamarle, pero en síntesis, si lo reducimos a los hechos, la esencia es que o bien el cuerpo de la mujer se convierte en un producto consumible y comercial que a cualquier persona, que cualquier persona que tenga capital puede acceder y puede, bueno, utilizarlo como le plazca, que no es muy diferente de otras cosas en la vida. Así que, que obviamente no es como mencionar para que no suene peyorativo, porque en realidad el punto de esto no es que suene ni criticar tal vez ese tipo de persona o ese tipo de plataformas, porque no es el caso. De nuevo, todo es útil. Acá yo me quiero referir a que el marqués de Zad realmente también hace una crítica social muy fuerte con respecto a los excesos de la élite, a los excesos de la clase alta, de personas que tal vez estaban acomodadas en su tiempo. Eran propensas a toda clase de vicios, un exceso total de todo, a nivel sexual, a nivel de bebidas alcohólicas, a nivel de derroche. Era un derroche incontrolable. Y obviamente él escribió y se sumergió más en su fantasía para dar detalles de eso, pero es algo que es una crítica. Realmente, él está planteando acá extremos, que si ustedes de hecho se les escucharon ese especial de tres episodios sobre Aristóteles, la virtud está en el medio, o bueno, la felicidad está en el medio, disculpen, donde hablamos de la virtud, nos damos cuenta que los vicios o los excesos o los defectos también nos llevan como por el camino de la infelicidad o por el camino, vamos a decir, malo, según Aristóteles. Pero también acá el marqués César nos expone esto, nos expone el exceso, el exceso, el derroche incontrolable, el placer incontrolable. Y creo que de nuevo esa crítica que le hace a cómo la sociedad en ese tiempo, y creo que también ahora, porque no podríamos decir que la sociedad ha cambiado tanto. Yo podría decir que tal vez aunque no esté en ese círculo, vamos a decir social, hay muchas cosas que se mueven por debajo, hay muchas cosas que suceden, fiestas que se dan, donde podemos ver exactamente lo que el marqués explica en sus obras. Y obviamente son ya de personas alineadas. Entonces, es ahí, es ahí esa crítica, yo creo que es lo salvable. Y también la crítica de eso de la virtud que no tiene prosperidad en la sociedad. ¿Cuántas personas tenemos o conocemos que pasan cuatro años en la universidad, que pasan seis años, tienen una maestría, o que se han dedicado toda su vida tal vez a un negocio, pero nunca llegan a prosperar? Porque en realidad la sociedad, no solamente dominicana, en general tal vez no le da el mérito que necesita la virtud. No le da esa, vamos a decir, esa recompensa. No se toman las cosas de manera meritocrática. No se toma el mérito como punto de partida para que una persona avance tal vez en lo profesional. Sino que entonces en el área profesional se ven otras cosas. Se ve mucho el amiguismo, el nepotismo, se ve mucho que una persona tal vez que no ha estudiado nada, que tal vez no tiene, vamos a decir, una educación propia o tal vez principios, simplemente al comercializar su cuerpo o al comercializar X o Y cosa, que vamos a decir es muy banal o que es entendido como banal, tiene mucho éxito en la vida. Y entonces es aquí, eso que él menciona en esa crítica, ese éxito de la banalidad, ese éxito de eso que es vulgar en contraposición con lo que es virtuoso, en contraposición con lo que es realmente noble, con lo que es respetuoso. Entonces es por eso que a Justín le aguarda ese destino en la obra, la muerte. Le aguarda ese destino de abuso, ese destino de violencia y sufrimiento. Y eso es lo que vemos acá también. Pero hasta aquí este episodio, la última página. Hasta la próxima.